¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El Parque del Café acabamos de tomar un bus que nos costó $2,000 pesos por persona y aprovechamos y compramos el tiquete de una vez para no tener que estar todas a fila ya que estamos en aniversario del parque, así que debe estar súper full y vamos un poquitín tarde pero igual vamos a disfrutarlo. No sé cuánto dura el viaje, pero que nos sorprenda el Parque del Café porque es hermoso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Vamos a coger el teleférico para poder empezar este recorrido hermoso aquí en el Parque del Café. ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres Miller para el Rollercoaster? ¡Gracias! Sí, quiero. Pero el verde, menos, porque no sé si se Sigo de eso y si seré un aviso dando espacio, no, no está Dixi. Si no te sientes Dixi en una una Moda, Wisconsin, es menos en un Rollercoaster. Sí, en rollercoaster normalmente no sientes Dixi en un bus Koi. Ok. Ok, pero yo quiero montarme muchas veces en el cráter, así que... Ok, vamos a montar aquí en la montaña acuática. Oh my god, oh my god. ¡Oh my god! 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 ¿Te gusta? Fue falta el café de Juan Valdés. Es mi favorito, nada que hacer. Con este calor que tenemos, es justo y necesario. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Y bueno, este fue el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado mucho Recuerda suscribirte a mi canal Darle manito arriba si te gustó el video Y por supuesto compartirlo También seguirme en mis redes sociales Como siempre las voy a dejar aquí abajo ¡Adiós! ¡Gracias!